Tú eres sacerdote para siempre. Yo, sacerdote, consagrado y constituido mediador entre Dios y los hombres. Tu palabra penetró, Señor, en mí. Me llamaste y por eso estoy aquí. Yo quiero ser tu sacerdote, tu instrumento entre los hombres. Quiero ser tu amigo fiel hasta el final. Te iré siguiendo día a día. Tu rostro entre los pobres buscaré. Mil obstáculos tendré que vencer. Y apartando el egoísmo avanzaré. Caminaré día a día entre el dolor y la alegría. Quiero ser tu amigo fiel hasta el final. Venirás siguiendo día a día. Ven y siéntate un ratito aquí. Ven y dinos lo que hay dentro de ti. Que tu vida es una concha a los siglos encendida. Y por siempre tu recuerdo vivirá. Yo del mundo nada espero, por ellos me doy entero. Sacerdote para siempre hasta el final. Sacerdote para siempre hasta el final. Sacerdote sí.